Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes para todos, para todas, mis queridos y mis queridas que están del otro lado encontrándose allí, haciéndonos el aguante en esta nueva modalidad que hemos optado para, bueno, comenzar a conectarnos entre nosotros. Sí, como ya saben, nuestra queridísima radio 105.7 FM Universidad, que siempre genera tanto contenido para ustedes, desde marzo, en donde nos encontramos en un momento en donde nos cuidamos, nos cuidamos entre nosotros, nos cuidamos y cuidamos al otro, por eso seguimos en esta cuarentena, seguimos en esta cuarentena en donde les permitimos, les pedimos que se cuiden, que se queden, que de forma paulatina, progresiva, vamos a estar allí compartiendo con ustedes ese tan ansiado. Por lo pronto, por el momento, se tienen que quedar en casa, así como estamos nosotros, con el mate, por lo que estoy viendo es todo amarillo, fondo amarillo y demás, acompañándolos. Y a ver, hoy es una jornada también muy especial, porque es una jornada de celebración, y que también nos encuentra un momento crucial para nuestro país y el mundo, ¿no? ¿Y por qué? Porque hoy estamos celebrando el Día de la Dirigencia Deportiva. Entonces, qué mejor que sentarnos a charlar con ella, realmente una persona que tiene un compromiso deportivo, un compromiso social y siempre abocado al básquet, transmitiendo para la contención, para la unión, para generar, para el crecimiento, para que perdure en nuestra sociedad un deporte tan lindo como es el básquet. Y ahí la veo, la veo muy, muy abrigada, entre libros, como es ella, mi queridísima Susana Treidel. Hola Susana, gracias por aceptar hacer este vivo con nosotros en este ciclo de la radio. ¿Cómo estás, Susana? Bien, bien, contenta. La verdad que bueno, digamos hoy, cuando empezaron a saludar me di cuenta que era el Día del Dirigente Deportivo, pero a alguien le contesté, y va para todos, que uno es al lado de otros, uno es al lado de otros, no se puede solo. Así que, todos los que llevamos adelante, en este caso, bueno, yo soy jugadora y también soy dirigente, lo hago porque lo amo fervientemente y agradezco a todos los que dejan su tiempo, pero sé que en el fondo es algo que a cada uno le hace bien, uno no hace las cosas obligado, uno no es un dirigente porque lo agarran y le pegan en el lomo, a veces lo digo, viste, no hay que rasgarse la vestidura, es algo que a uno esencialmente le hace bien y yo les agradezco a todos y a todas las que, los que me hacen bien, los que me hacen bien y lo que hacen que en este deporte, que es el que queremos, que elegimos, yo primero creo que somos mujeres, después que somos deportistas, y bueno, y ahora dirigentes del básquet femenino. Porque sos presidenta de FEMAR, la Federación Femenina de Maxi Básquet Argentina, y también de la APBF, que es la Asociación Paranaense de Básquet Femenino, y antes de meternos de lleno en lo que es el básquet y demás, la pregunta es, ¿cómo te agarra esta cuarentena? Porque de cotidiano no tiene nada, sabiendo además que sos una persona que permanentemente está atendiendo redes y trabajando en función del crecimiento de este básquet. Entonces, bueno, ¿cómo conocer un poco más de lo que es el costado de la personalidad, de lo privado, si querés, de cómo te agarra? Y si sos obediente. Sí, sí, me quedé en casa al principio, empezando a ordenar, a ordenar cosas, a ordenarme, y cuando uno ordena también se desordena, a leer, a escuchar música que hace mucho tiempo no escuchaba, a mirar fotos, uno se reencuentra con cosas que hace rato no hacía, pero yo siempre digo que el orden desordena, y mirar cada foto inspira. Por ejemplo, me puse a hacer plantitas y me acordaba de mi papá cuando llegó y era inmigrante, o sea que cada cosa me lleva a otra, me lleva a un recuerdo, y eso es bueno. Eso es bueno. Así que bueno, sí fui obediente, yo ya dejé la escuela de psicología social en forma, digamos, ya estoy jubilada, pero bueno, agarró justo la cuarentena, teniendo que suspender un campeonato panamericano y respecto de la Asociación Femenina de Paraná, con montones, montones, montones de proyectos, que igual de una u otra manera tratamos de darle algún tipo de, de darle una vuelta más y de no quedarnos en casa sin hacer nada. Claro. Decías jugadora, ¿en qué categoría estás hoy, Susana, jugando? Hoy juego en más 55, y empecé a jugar a los 12 años, o sea que llevo 43 años jugando al básquet, empecé a jugar en el club Echagüe, también hice algunas incursiones en Sionita, me llevó Ana María Jiménez a jugar un campeonato de vita, necesitaban jugadoras que no estuvieran federadas, y bueno, y aparte mi hermano jugaba al básquet, qué sé yo, y bueno, así me mojó y seguí en Echagüe. Nunca dije. Escuchame, Susana, ¿cuándo tomás la decisión, porque a ver, sos conocida, pero cuando digo conocida no me refiero a una figura estelar ni demás, sino que lo que es en el ámbito deportivo, realmente como una trabajadora de lo que es en funciones del crecimiento del básquet, de generar cosas para las jugadoras, para los jugadores. ¿Cuándo, a qué edad, o de qué modo, o cuándo fue el punto de inflexión que dijiste, bueno, juego, pero a partir de ahora me empiezo a involucrar desde otro lugar, desde otra manera, porque acá falta algo, y bueno, conociéndote un poco, no te quedás en la queja, sino que tomás cartas en el asunto y, bueno, comenzás a construir, no sola, vos y el equipo. Bueno, ¿cuándo comenzás, digamos, con esa decisión a hacer? Y mirá, cuando jugaba al básquet y empezamos en la Liga Nacional, tenía que ser jugadora, pero además, la noche anterior teníamos que hacer las empanadas con nuestros padres, nuestros dirigentes, para poder pagar el colectivo. Entonces digo, bueno, ¿era jugadora? Y así, ¿no? Diligenciábamos cosas, hicimos revistas, o sea, nosotras en el básquet femenino, desde muy chiquitas, tenemos que hacer otras cosas. Y vamos aprendiendo junto a otros, esto de lo que es generar redes, organizar, ver cómo podemos hacerlo, aunque haya un no, no se puede viajar, no se puede hacer, no se puede participar, no existía el no. Pero para que no exista el no, uno se tiene que juntar con otra gente para pensar en un proyecto para que sí. Y bueno, me parece que de ahí ya es parte de mi vida, y cuando dejé de jugar al básquet de alguna manera en el Chau, en la Liga, pensé que el básquet ya se terminaba para mí, empecé a jugar al máximo, me invitaron a un torneo, y bueno, y después me invitaron a ser delegada, y había una sola federación argentina de Maxi Vázquez, donde había un comité de mujeres, ¿viste? Esos comités donde te dejan al costadito. Bueno, ustedes son el comité, y no molesten mucho. Y bueno, un grupo de mujeres, no fui yo sola, un grupo de mujeres a meterle pata, fue en Tucumán hace casi 20 años, y así nace la Federación Argentina de Maxi Vázquez, que hoy está desde Ushuaia hasta la quebrada Humahuaca. Y en el básquet femenino, bueno, siempre lo miraba de afuera, siempre me invitaban, decía que no, que no, que no, porque estaba con los Maxi, y bueno, y hace dos años nos invitaron, y dije, ¿y por qué no? Lo veía que estaba caído, que en Paraná hubo 14 clubes, y de repente había 8, y con un grupo de compañeras y compañeros, decidimos declarar la emergencia del básquet femenino, todos me dijeron de todo, y yo creo que ahora que declaramos la emergencia, hay que declarar la revolución del básquet femenino. Así que bueno, siempre pienso que, te doy un ejemplo, que se decidió que la Liga Nacional Femenina no se va a jugar este año, pero la masculina está postergada. Y entonces, ¿cómo qué? Que la Liga Nacional Femenina se suspendió, y la Liga de Barones, postergada. No es lo mismo. ¿No es cierto? ¿Y eso a qué te lo atribuís a eso? ¿A lo mismo de siempre o a qué? Yo pienso que tenemos que juntarnos, tenemos que pensar, tenemos que, digamos, en los lugares donde hay que invertir para desarrollar más, ahí hay que desarrollar más. La dirigencia te contesta, la dirigencia actual, ya sea política, federativa, te dice, ustedes son menos, ustedes generan menos. Ustedes son menos en los clubes, ustedes son menos, ustedes son pocas, los varones traen 100, ustedes traen 20. Entonces yo debería pensar que tengo que invertir donde tengo más por desarrollar. O sea, la inversión se va al revés. Eso es equidad. Equidad no es pensar que si tengo 100 de un lado y 20 del otro, le doy 100 a uno y 20 al otro porque son menos. Equidad es desarrollar para que llegues a 100. Pero es un concepto que tenemos que trabajar entre todas las mujeres que hacemos el deporte y entre muchos hombres que nos van a acompañar. ¿Vos sabés que eso te quería consultar? Mirá, acá estamos, estoy leyendo mientras estamos charlando en este vivo en FM Universidad, estamos hablando con Susana Treidel, Carolina González de Paraná, que ha jugado toda su vida, hace la referencia que en el masculino y el femenino siempre hubo una diferencia abismal, que lo vivió como jugadora y que le parecía un horror. Es la palabra que nos está dejando acá en el comentario. Y bueno, también consultarte eso, ¿cómo viste y cuando deciden conformar el grupo que va a enfrentar a la lista que en ese momento se encontraba en la Asociación Paranáense de Básquet Femenino, ¿cómo lo encontraste? Y digamos, ¿cuál fue la estrategia a pensar para poder modificar la realidad que en Paraná hoy deportivamente se estaba viviendo? Porque a vida cuenta que hay clubes que no tienen ningún tipo de categoría en lo femenino, ni formativa, ni maxi, ni, no sé, U18, U15, o siquiera para poder proyectar alguna selección y que Paraná vuelva a estar en el auge de lo que fue en algún momento, como vos hacías referencia de los 18 femeninos que había acá. Mira, junto con mis compañeros que hemos iniciado esta gestión, nos está costando bastante porque pienso que de todas maneras una gestión de tres años, el individualismo caló hondo, no solo en la dirigencia, en el básquet, el individualismo caló hondo en la gente. Entonces, es muy difícil pensar colectivamente, es muy difícil tomar acciones pensando para todos y no que solamente, te doy un ejemplo, sea lo más importante, en mi categoría en un club, en mi rama en un club, en mi solo club. Entonces, esta cuestión de pensar y de fijar estrategias se hace más complejo, ¿no? De todas maneras, es un trabajo que es un proceso y lo mido en términos de proceso. Lo importante es que nos acompañen, que tengamos paciencia, que no abandonemos a la primera. Hoy, viste, la gente se enoja, viste al grupo, viste, ¿está en un grupo, se enojó o se enojó? ¿Está en una pareja por cualquier huevada, se enojó? ¿Lo miraste mal, se enojó? Yo creo, nosotros, los psicólogos sociales, hay poca tolerancia a la frustración. Antes, uno tenía mayor tolerancia a la frustración y tiene que ver con que cuando tenemos todo, no nos bancamos un no para nada. Y bueno, se hace complejo. Tenemos que la vuelta a mí. Yo tengo esperanza que lo vamos a laburar y que ojalá podamos tener de nuevo básquet en el club universitario, en el club Palermo, en patronato. Pero bueno, y la diligencia no nos acompaña, se hace complejo. Claro. Susana, ¿cómo es, hablando de los clubes, y de esta cuarentena, en donde nos tenemos que seguir cuidando y quedándonos en casa, cómo es el trabajo actualmente en los clubes, que es quizás por ahí lo que más demandan, lo que solicitan, lo que proponen en estos meses, en donde hay una quietud general, y que ese tipo de actividades, las deportivas, está previsto que septiembre, octubre, un poquito más, un poquito menos, pero con perspectiva fin de año. ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que pueden, qué es lo que interactúan? ¿Qué es lo que charlan? Bueno, empezamos a hacer charlas virtuales, al principio también un poco resistidas, pero bueno, digamos, aparece primero frente a lo nuevo la resistencia, ¿no? Después también, algunos van pudiendo, y por ejemplo, dentro de un rato tenemos una reunión donde vamos a, hemos estado mirando protocolos de habilitación de las actividades de otros lugares, y las estamos estudiando, hemos, yo estoy conversando también con la gente de la PB, de la Asociación Paranense de Básquet, para presentar un protocolo común de los clubes, no todos los clubes son iguales, o sea que también cada, cada club presenta un protocolo distinto, porque hay clubes que tienen mayor lugar, digamos, se puede usar un protocolo para canchas abiertas y cerradas, pero bueno, estamos trabajando, es lo que más está preocupado, la gente, nuestros delegados y delegadas están preocupados porque, por ejemplo, si vos iniciabas este año una actividad con nenitas chiquitas y escuelita, ya no empezó, y entonces creo, como que perdimos un año, de todas maneras, se nos ocurrió armar, tanto en la federación, como en la APBF, un campeonato que se llama Quedate en Casa, con destrezas de básquet, deportivas, también tengo que decir que, que pensé que iba a ser más complejo, porque la idea primigenia es de este grupo que está trabajando, por eso en la APBF y en la FEMAR, la verdad que en la federación hemos recibido videos de mujeres de 65, de 70, de Jujuy, de Ushuaia, para que te des una idea, y de acá de Paraná, que son nenas más chicas, que es el campeonato local, estamos teniendo un poco más de resistencia, estamos recibiendo recién las nenas que se van sumando, pero personalmente no abdico, creo que tenemos un grupo de compañeras que aunque seamos 3, 4, 5, 6, eso se va a hacer como una muestra de que se pueden hacer cosas, que es difícil la situación, pero que se puede, así que bueno. Sí, 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 en un rato vamos a meternos de lleno, porque además recién Fabiola, de Paraná también, nos escribí aquí en los comentarios de este vivo que estamos haciendo, de qué hablamos cuando hablamos de básquet virtual, pero bueno, en un rato nos vamos a meter de lleno de eso, pero no quería dejar de preguntarte, Susana, y habiendo recorrido tantos, tantas provincias, tantos países, teniendo esa posibilidad de interactuar, de conocer otras culturas, otro tipo de juego, otro modo de gestión, otro modo de trabajo, no sé si a nivel global, pero si querés nos venimos un poco más acá, ¿cómo ves la dirigencia femenina? ¿Cómo ves en ese caso la mujer en los espacios de toma de decisiones, en este caso desde lo deportivo? Vos que desde hace años estás al frente en este caso lo que es FEMAR, y bueno, ahora de la Asociación Femenina de Básquet de Paraná, lo dije al revés, pero bueno, no importa. ¿Cómo lo ves? ¿Y qué le podrías decir también como incentivo a las mujeres que quizás por ahí están dudosas o titubean de poder empezar a ganar un espacio y animarse a generar, a crear? Mirá, yo te voy a contar una cosa, cuando uno golpea muchas puertas y me ha pasado, por ejemplo, nos llamaron una vez para estar en una dirigencia de un club hace muchos años con una compañera mía, y resulta que cuando, los jueves eran las reuniones, íbamos los jueves, ponéle, al otro jueves ya habían decidido las cosas en el asado del sábado, ¿no? En la sábada la juntada del sábado. Es una expresión, es una expresión, o por ejemplo, los vagos se juntaban al mediodía, jugar un picadito, un asadito, y ahí iban resolviendo las cosas. Yo creo que primero hay que pelear los espacios, vuelvo a repetir, con equidad, con, no es uno contra otro, es juntos, heterogéneamente, pensando diferentes, digo, ¿cómo colectivamente, complementariamente, sin suplementar al otro, podemos trabajar juntos? Los horarios, a muchas mujeres el horario de la noche se les hace muy difícil, y por eso a veces no pueden. Tienen niñas, tienen niños. Sí, y por lo general, como decís, horario de la noche es nueve y media, diez de la noche, un viernes. Exacto. Entonces, me parece que también, me parece que hay que consensuar esos aspectos, yo cada vez que, digo, cuando un hombre va y golpea la puerta de una secretaría de deportes o de una federación, le dice, bueno, te escuchamos, cuando le he golpeado yo con otras compañeras, dicen, qué intensas que son, qué intensas, digamos, una mujer que debate por aspectos que me parece que son necesarios, pasa a ser intensa, por no decir, puedo decir una mala palabra, hinchapelota. Por supuesto. Perdónenme, que agregue un hinchapeloto. Yo creo que eso no nos tiene que achicar, que las mujeres tenemos que estar en los espacios de debate de las ideas, de definición de los aspectos económicos, creo que el tráfico de influencias se tiene que acabar, en el sentido de que lo llaman a uno, che, dame, porque no sé qué, le dan 20.000 trofeos y si es el grupo de las chicas, uno. Yo pienso que eso es una construcción que no se hace solo con las mujeres, que se hace con hombres que hay muchos que piensan que hay que cambiar, digo, hasta que Federer no diga, digo Federer en el tenis, no, no diga que Serena Williams tiene que cobrar lo mismo que él, no va a pasar, no, no, ¿me entendés? Ahora, Federer, ¿se va a bajar? Digo, hasta que un, yo el otro día escuchaba en una charla a Hernández, a la Oveja Hernández con una gran jugadora, con Paula Reggiardo, y él, le preguntaban, le preguntaron si dirigiría básquet femenino, y él en este momento, él dijo, yo en este momento no, porque yo tengo que vivir del básquet, y el básquet femenino es casi a Donore, Chan, lo dijo la Oveja Hernández, no, no lo dice Susana Traydel, lo dijo la Oveja Hernández, y lo dijo alentándonos a las mujeres, ¿no? Como diciéndonos a ver, si ustedes quieren que estas cosas cambien, pero bueno, tenemos que hacerlo juntas, ¿no? Es un trabajito que, que bueno, que en principio también es bueno pensar que ya hay un camino hecho, con vos, con ustedes, a mí siempre me gusta hablar en términos de equipo, y que creo que lo que han logrado hasta acá realmente ha sido de una gran construcción, y que bueno, hay que animarse, y hay que involucrarse por sobre todas las cosas, aprender a discutir con cintura política, y también con mucha información, conocer el club, conocer los clubes, conocernos entre nosotras y entre nosotros también, porque cuando hablamos de lo femenino, no es solo el colectivo femenino que solo se mueve, sino justamente esto, involucrarnos entre todos para que realmente haya una equidad. Banu, ahí dice alguien, Analia Burló, dice, pero eso siempre existió, sí, siempre existió, pero ese es un discurso lineal, que tenemos, yo acuerdo, Analia, siempre existió, y tenemos que cambiarlo, ahí está el punto, o sea, nosotros si seguimos pensando que siempre pasó así, que si, yo a veces voy a las reuniones de la asociación, y me dicen, no, pero esto no, siempre se hizo así, sí, siempre se hizo así, pero podemos modificarlo, creo que, cambiar las cosas, expresar, el contexto es diferente, yo creo que el colectivo de mujeres, digamos, me parece que hoy hay un registro del lugar que necesitamos, importante, también del lugar que necesita la mujer en cada espacio, ¿no? Sobre todo en este caso hablamos del deportivo. Claro, claro, claro. Bueno, acá nos dicen las mujeres, tenemos que entender que de una vez nadie nos va a regalar nada, los espacios los debemos ganar con fuerza, con lucha, con insistencia, nos dice Vane, que aquí también está uniéndose con nosotros, les agradecemos a quienes están conectados, 26 personas en este vivo con Susana Treidel, a quien es un honor realmente charlar con ella. Y su, bueno, consulta, ¿cuánto, respecto a la asociación de Paraná, digamos, ¿cuándo son las nuevas elecciones? ¿cómo es el Mánico con el Prima Fe? Y es, tenés tres años de gestión, así que llevamos un año y nos agarró la cuarentena. Pero bueno, para comenzar y proyectar. Abrimos un proyecto que se llama Semillitas, que es para los lugares donde todavía el básquet femenino recién está empezando, como Semillas del básquet, con todas las escuelitas de Deporte de la Ciudad. El año pasado eso estuvo muy bien, lo cerramos en María Grande, participaron en, digamos, clubes de Paraná Campaña. Empezamos con casi 300 jugadoras inscritas y terminamos con casi 500. El proyecto nuestro tiene que ver con que haya en más lugares haya básquet femenino en los clubes y que las escuelistas donde no hay básquet femenino sean mixtas. Por ejemplo, que ciclista tenga escuelita mixta, o sea, hoy la tendencia en la mayoría de los países, sobre todo en las escuelas de básquet, no hay femenino y masculino, se juega junto, o sea, la problemática de la motricidad más torpe de la mujer nace desde que la mamá está en la panza. Cuando la mamá está en la panza se enteraron que un nene le compraron la pelota y no tiene ni seis meses y ya le tiran la pelota para que el nene la vaya pateando y a la nena a los ocho años le compramos una pelota y dice que los dedos lo tiene débiles. ¿Cómo no lo va a tener débiles si no tuvo nunca? O sea, digo, aquello que no se desarrolla se atrofia, aquello que no se desarrolla no aparece. entonces, es como un chiste y me parece que las escuelistas tienen que ser mixtas, o sea, beneficia al niño y a la niña. Es difícil, es difícil todavía, estamos trabajando fuertemente en la Federación Enterriana de Básquet para, en una hoja de ruta, plantearles de que aquí a dos años todos los equipos tengan básquet femenino, los que juegan en liga. Mirá, a nivel FIBA vos no podés participar en un U17 femenino si no tenés, digo, Argentina, si no tenés el auge de los árbitros, es porque les exigen hoy a nivel internacional que haya árbitros femeninos. Nada es casual. Claro. Su, y pensando también en esto, ¿no? Que nos toma, la verdad que es tan, nos deja pensando y reflexionando sobre algo que uno a diario ve, pero es como que, no sé si lo deja pasar porque es más cómodo o el hecho de frenar a pensar y decir, realmente tenemos que involucrarnos desde este lugar, hay que hacer algo, hay que acompañar, hay que construir. Y en esto de la construcción y demás, y que nos agarra en cuarentena y cuando todas empezamos a presentar nuestras fichas de buena salud y de pensar que íbamos a tener un súper torneo y que íbamos a tener un Panamericano en la capital entrerriana por primera vez y un argentino en la hermosa Corrientes nos agarra en la cuarentena. Entonces, la consulta es que, digamos, cómo se van a manejar con la postergación o suspensión, no sé, vos me vas a corregir, respecto a estos encuentros porque tenemos, teníamos el Panamericano, el argentino y el argentino de clubes en noviembre que es organizado por Zuris. Bueno, a nivel internacional se suspende, o sea, no es que se suspende, se posterga la fecha, nada está suspendido, pasa al, en este caso el Panamericano va a pasar al, pensamos a fin de mes que se va a alargar la notificación oficial de FIMBA que va a ser para el año que viene. El de Corrientes como era en julio y nosotros también tenemos gente grande, se suspendió para el año que viene. Y, bueno, lo de noviembre va a depender de lo que digan las autoridades si vamos a poder hacer el torneo, quizás lo podamos hacer y no podamos hacer actividades con mucha gente, pero sí podamos jugar los partidos, creo que eso lo vamos a ir resolviendo día a día, lo mismo que el tema de la apertura de los torneos locales, se plantea de que puede ser a partir de julio, pero bueno, es como un día a día, de todas maneras, mientras se hace el día a día algo tenemos que hacer. Claro, y qué entonces, qué es lo que pensaron desde las federaciones con este campeonato, vamos a decir, primer campeonato virtual de básquet, si no es así el nombre, lo acabo de rebautizar y me contás, a ver, de qué está y cuéntame, quédate en casa, es exactamente igual, se va a participar por categorías, se participa por provincias, hay un cierre que es ahora fin de mayo, las jugadoras mandan un video con una habilidad que los cuerpos técnicos de las selecciones ya lo mandaron, ellos van a recibir los videos, van a evaluar y van a ir las 16 primeras de cada categoría, van a ir ya participando en vivo, en vivo, en la competencia, hasta llegar el último día, al día domingo que van a ser las finales en vivo también. De la misma manera que digamos eso, ya tiene su remera, su tienda virtual para que la gente lo vaya mirando, ya las chicas de todo el país van mandando videos, o sea, es una manera de mostrar que no nos quedamos, que estamos haciendo cosas. Y en Paraná con la PBF lo mismo, se participa por categoría desde la pre-mini hasta la primera y también eso es en junio, las niñas mandan video, que bueno, es una habilidad, una destreza con pique más simple para las chiquititas y más importante para las grandes y el club que anota más jugadoras también se lleva una pelota, todas van a tener premio con certificado de participación. La idea no es quien gana sino estimular, contener, estar cerca, estar cerca. Su, ya que estamos hablando de lleno de lo que es este campeonato, ¿hay inscripciones previas? ¿Hay alguna página se hace a través de una cuenta? ¿Y si es solamente para las personas digamos de las asociaciones o si es libre, digamos, ¿cómo es la modalidad? Las asociaciones son las que se inscriben a las jugadoras. O sea, es un campeonato que no es impuesto, por supuesto, y cada responsable de asociación anota a esas jugadoras en el link que tiene cada asociación y pueden ver todas las en la reglamentación tanto en la página de la Federación Argentina de Maxi Vázquez como en el de la APBF, la Asociación Paranaense de Vázquez Femenina. O sea, están todas las redes y hay un cuerpo técnico de la FEMAR y también hay un cuerpo técnico de la APBF que está colaborando, que acompaña y que nos ayuda a pensar también, porque vuelvo a repetir, esto no se puede hacer solo. Hay mucha gente que labura para que esto se pueda hacer. ¿Cuántos, a un número estimativo, cuántas personas son las que trabajan para poder realizar esto? y también ¿de dónde surge la idea de hacer este campeonato virtual de básquet que date en casa? Planificando actividades o en una charla tomando mate o a través del Zoom o qué tanto lo estamos usando últimamente para reuniones y demás. ¿Cómo surge la idea de poder concretar una actividad de esta característica? Porque antes de que me contestes, investigando, averiguando y demás, me atrevería a decir que es una de las pocas actividades que una federación lanza para mantener contacto y contener por sobre todas las cosas una palabra que siempre usas mucho a través del básquet. Bueno, honestamente, quien hace muchos años nos acompaña a trabajar en las redes de la federación que se llama Pablo, que es nuestro webmaster, él me dijo y tomando un mate con María en casa, entonces se nos surgió esta idea y la propusimos y en la federación y en la asociación todos aportaron que sí, que lo hagamos, de hecho, nosotros hemos invitado a la asociación para ir, digamos, de Santa Fe, le hemos mandado invitaciones porque digo, sí, fue nuestra idea pero ya no es nuestra y ojalá todos lo hagan porque si todas las mujeres se divierten está buenísimo y si todas las niñas lo pueden hacer en cada lugar y después de hacer desafío está bueno, ahora he visto que lo hacen en otro lado y me encanta que hayan tomado la idea y que muchos la tomen y que siempre pensemos en que todo sea mejor para nosotras mismas y para los demás. Su, aunque no lo pueda creer yo hace media hora que estamos charlando en este vivo antes de despedirte porque sabemos que, bueno, tenés ahora en unos minutos también otra reunión otro encuentro virtual en principio agradecerte profundamente y que ya lo sabés por todo lo que haces por el básquet en líneas generales y todo lo que has logrado construir pero además el trabajo el trabajo en red que eso es absolutamente rescatable porque siempre siempre en grupo siempre hay muchas personas detrás más allá de que solemos acudir a vos porque sos una referente y que ya lo sabés pero también agradecerte agradecerte estas iniciativas constantes y permanentes para que desde el deporte que tanto sana y demás se generen este tipo de cosas y que una pandemia evidentemente no te para o sea que si no te para una pandemia y una cuarentena ya está yo creo que bueno una de las patas primero agradecerte pero una de las patas que hace falta es que haya más Maru Trovato y más 105.7 FM Universidad que nos den un espacio porque obviamente que si no te conocen si no saben lo que hacemos si no nos registran es difícil contar la tarea que se hace de Baje Femenino a nivel tanto local como nacional es muy grande solo que hay que visibilizarla más hay que intentar que más personas estén cerca y por otro lado yo personalmente quiero agradecerles a a todos los que están cerca porque yo sin los demás realmente no puedo parece que no pero soy una dependiente compulsiva o sea siempre necesito a otros siempre necesito a otros para para hacer cosas así que bueno así que gracias Maru por favor siempre nosotros a nuestros invitados nuestras invitadas que nos dan su tiempo que nos regalan su tiempo y más ahora con esta modalidad que requiere también de toda una preparación previa amigarnos con la tecnología buscar espacios donde más o menos estemos cómodos para poder charlar siempre lo que sea que necesites difundir y que nosotros contemos y sepamos que están haciendo desde la asociación y desde la federación ya sabés que contás no solo con el corazón de la mañana sino que contás con la radio porque vamos a estar allí cubriendo y difundiendo así que Susana te agradezco no sé si querés algunas palabras finales y así ya nos vamos recibiendo este vivo chau gracias nos vemos muchas gracias bueno agradecerles también a quienes estuvieron 26 hicimos con tope de 28 casi las personas que estuvieron del otro lado compartiendo una nota maravillosa siempre Susana nos deja pensando nos deja pensando y nos genera esa necesidad de seguir construyendo de involucrarnos también de cubrir y de dar a conocer porque el trabajo realmente que se hace en el femenino que ahora se empezó a hacer desde lo que es Paraná pero a nivel nacional con Fermar con el Maxi realmente es un movimiento imparable con un colectivo de mujeres que tienen una energía y que sobre todo contiene estamos hablando de categorías que superan los 70 años superan los 80 años con todas esas actividades que tenemos para poder disfrutar y las personas que aman el básquet seguir haciéndolo así que le agradecemos a Susana Traidel que en este caso estuvo compartiendo con nosotros un momento de su momento estamos hablando de la presidenta de la Federación Femenina del Maxi Básquet Argentina y la presidenta también de la Asociación Pananense de Básquet Femenino a todos los que están del otro lado y que nos acompañan en este ciclo de charlas que tenemos en 105.7 a través del vivo de Instagram le queremos agradecer profundamente porque nosotros como les contamos desde nuestra radio nos seguimos cuidando seguimos transmitiendo desde nuestra casa y seguimos cuidando al otro y a la otra a nuestro entorno ustedes hagan lo mismo porque todavía la cuarentena no se levantó tengan paciencia que esto realmente es una construcción general así que les mando un beso enorme gracias Leo gracias Caro gracias Lu Meli Mariam Pitu Caro otra Caro también por ahí Avane Coti que recién nos saludaba y otros tantos que se van conectando desde allí y que nos están dejando sus saludos gracias por el aguante y sigan conectados en 105.7 FM Universidad nos vemos hasta un próximo encuentro un próximo encuentro un próximo encuentro un próximo encuentro